Yo a la Elie le conocí en la grabación del video musical de Pablo Pullaizela. Yo y ella nos dábamos cuenta que así no podíamos seguir. Era si sí o no. Claro, él está allá, yo estoy acá y yo no voy a estar viajando todo el tiempo por una persona. A mí me da igual lo que la gente hable porque hay cosas que... Porque la mayoría de cosas no son verdad. ¿Es verdad que se te declaró Nancy? Ajá, ella me escribió, dice Sayani, podemos colaborar. Mauri Garnica. El podcast. Hola, hola chicos, bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Hoy nos acompaña Sayani, creador de contenido de Saraguro, ¿no? Sí, sí, de Saraguro, no de Otavalo. Muchos te confundíamos que eras de la parte norte del país, ¿no? Pero justo te estaba revisando, eres de Saraguro, ¿no? Sí, de Saraguro. Algunos decían que es de Otavalo, pero no, no. Desde hoy oficializo que soy de Saraguro. Sí. ¿Cuándo empiezas a hacer contenido? Cuéntanos, tú, tú contenidos bastante interesantes, como... Como bloguero, como, no sé, investigativo, cultural. ¿Cómo te identificas? ¿Cuál es tu línea? Y ahora te vi hasta en las bromas, ¿no? Claro. De hecho, yo creo que esto de las redes sociales es un cambio constante. Uno no se queda... Bueno, a mí, por suerte, me ha tocado tener cambios durante mi vida en las redes sociales. Yo inicié con comedia. Ya. Ajá, hacía videos de comedia y después hacía videos de... A ver, me dediqué un tiempo a hacer videos de reflexión. Ya. Que, bueno, no pegó. Y después empecé a hacer... Pero es muy, muy, muy demorado también en los videos de reflexión. Sí, es muy demorado, muy pesado. Requiere mucho, mucho, mucho personal, mucho equipo, mucha producción. Inversión también. Sí, pues, yo perdí. Porque, por ejemplo, tú, ¿cuánto te gastabas tú haciendo un video para reflexiones y esas cosas? Yo intenté hacer tres meses y no tenía, pues, obviamente, un equipo. Yo no invertí, pues, ya sabes, el típico dos camaraderos. Dos camarógrafos profesionales, así, editores y todas esas cosas, o sea, de lleno, de lleno. O sea, así, así de la nada. Y dije, voy a invertir así, o sea, solo puse tres mil dólares, pero al final eso no me devolvieron nada. O sea, ¿te gastaste en tres meses aproximadamente mil dólares por mes? Sí, algo así, ajá, con el arriendo. Sí, no es más y cosas así. Sí, por suerte no fue más. Sí, fue, sí fui un poco cuidadoso, pero, pues, ya, ya pasó. Son temas que ya no quiero hablar. No, pero es un tema interesante porque mucha gente piensa y dice, oye, ¿sabes qué? Te ganas el dinero fácil ahí en las redes sociales, te ganas dinero a vaca, y no es así. Porque más o menos quería saber eso, de que cuánto te cuesta invertir o cuánto gastas tú en un video para hacer, por ejemplo, un video de reflexiones. Y cuánto te resulta, o sea, tú dices que gastaste tres mil dólares en tres meses y prácticamente no te dio nada. No, no dio nada. Claro, no dio. Sí se invierte. Parece que es fácil coger la cámara, grabarte y subir, pero no atrás de eso, o sea, pues, ¿de dónde sacas la cámara? Una buena cámara que da la resolución que ustedes ven. Puedes grabar con un celular, pues, no nos sale igualito. El audio, que la edición sea muy buena. Una cámara, así diciendo, había más o menos unos dos mil quinientos. Claro, una buena cámara, unos cuatro mil, como dicen, una buena cámara que se utiliza para reflexiones, cuesta cuatro mil dólares y algo así con todo y lentes. Es que son inversiones muy grandes a la final, es como hacer una telenovela. Como un canal de televisión. Ajá. Claro. Y luego en vestuario igual. Claro, ahí mismo los actores, ahí mismo, pues, contratar un guionista, ahí mismo tú hacer todo. Entonces tienes que empezar a delegar y a los que delegas, pues, obviamente les pagas. Hay contabilidad y todo, todo, todo. Entonces, gastar en todo eso, imagínense. Y sale un video, ¿cuánto te genera? ¿2 dólares? Sí, sí, así fue. 2 dólares, 0,37 centavos de un video que se hizo en dos días. ¿Dos días te demorás de 100 para que te dé 37 centavos? Claro, en un día se graba, al día siguiente se edita y ya el tercer día, digamos, se publica. Y así. Y te da 37 centavos. Sí, es una etapa de mi vida que muy pocas veces la digo, pero es interesante comenzar con este tema. A ver, empezamos por el principio. ¿Cuándo empiezas tú a meterte con este mundo de las redes sociales? ¿Cuándo empiezas? Yo comencé esto hace cuatro años, ahorita es que me doy cuenta, un poquito antes de la pandemia. ¿Ya? Empecé así, se me ocurrió una idea. Y dije, ¿por qué no la voy a grabar? ¿Por qué no la grabo? Es como la típica idea de que estás grabando, no sé, algo, algo. Y dices, oye, ¿y si grabamos esto? Entonces, a mí se me ocurrió coger y ya pues decir, a ver, voy a hacer esto, 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 esto. Y ese momento me acuerdo que le pedí la cámara a mi papá y ya pues le dije, papi, quiero grabar. Mi papi es full, full chévere. Entonces me prestó, me dio y ya grabé. ¿A qué sé? ¿Qué tu papá? Mi papi, bueno, gracias a mi papi también es como que he sido medio curiosito en esto de las cosas, pues ya, de la tecnología y eso. Mi papi es como que productor musical, hace música, así, produce música, ajá. Es músico, artesano, casi multifacético diría yo. Ajá. Ajá, pero se dedica más a eso. Ah, bien, interesante. Y también me imagino que le graba los videos a los artistas y todas esas cosas. No, él solo es productor musical nada más, o sea, tiene su estudio de música y eso. Pero tiene su camarita y como que para ir archivando sus mejores momentos. Exacto, exacto. Entonces yo cogí esa camarita y dije, voy a grabar esto y ahí salió mi hermana también. Pero fue así, así de la nada. ¿Y cómo te fue ese video? Me fue súper bien, más que todo ahí en mi comunidad y en Saraguro. Saraguro es chiquito, es un pueblo chiquito, entonces como que todos habían visto ese video. Y te dicen, ¿qué más? ¿Cuándo subes otro video? Pero solo por joder. Y yo, pues, contento, así, porque la gente me dice, o sea, como que me sentía admirado por las demás personas por hacer ese video. O sea, en ese tiempo, cachas que los youtubers aquí como que de Ecuador estaban como que saliendo así todavía. Empezando con esto. Era así donde, no sé, donde la Nancy, estaba la Nancy, no sé si. Kike Hab, claro. Claro, Kike, ¿quién estaba ahí más? Pues, este, sí, la Nancy, el Kike, el Dani me acuerdo que hacía, el Dani Villasís también hacía en ese tiempo. Pero, nada, así poco a poco me fui metiendo y empecé a hacer más, 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 pero así en plan, comedia. ¿Y luego dónde te fuiste metiendo ya? Agarra, pega esa. Claro, agarra esto de la comedia con mis amigos y llega la pandemia, así, pah, y en la pandemia empecé a grabar videos así, sobre la pandemia, así, comedia. Y llegó este man de Abra Pit, me escribe. Pero él es de Saraguro también. Claro, él es de Saraguro, de una comunidad al ladito donde, al lado de mi comunidad, estábamos cerquita. Hay bastantes creadores de contenido en Saraguro. ¿A qué se debe ese? ¿Por qué? Es un fenómeno... Medio extraño. Medio extraño, ¿no? Sí. De, 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 de Saraguro que hay bastantes creadores de contenido, más que, por ejemplo, por decirte, en Loja no hay. Ah, no, no. Ya, en Loja son poquísimos. O, de hecho, yo no he visto a alguien que, que haya tomado bastante fuerza. O bueno, si es que ha estado por ahí, me olvido de ustedes, disculpas, pero en Saraguro hay bastantes. Yo creo que, bueno, Saraguro es un cantón pequeño y normalmente se le considera un cantón turístico. Y debería haber más creadores de contenido en Loja que en Saraguro. Claro, debería, pero Saraguro no tiene otra fuente de trabajo aparte de, del turismo. Entonces, los que, yo siento que los que estudiamos ahí en Saraguro mismo, estamos ahí, somos más para la joda, así. Entonces, ya, pues, llegó la era de YouTube, a coger y a grabar y a hacer un... Puede ser también la, la, la cuestión esa de la migración. De que, por ejemplo, hay mucha, mucha gente que está en Estados Unidos y les manda buenos, eh, para que graben celulares, les mandan cámaras y cosas así. Oye, yo que sepa, ¿no? Todos los youtubers de Saraguro han empezado desde cero. Ya. Ajá. Entonces, yo creo que es porque en Saraguro somos bastante chéveres. Sí, somos chéveres, entonces, estamos como que conectados así, para hablar con cualquiera. Y se comparten de... Nos compartimos mucho, somos... Mucha información de acerca de las redes sociales. Ajá, entonces ya vemos que otro está grabando y nos le preguntan, ah, sí, como somos chéveres, decimos, ah, así se hace, entonces. Hay personas que también dicen, ah, yo también voy a hacer, entonces, sí. Es como que ahí, todos intentan. Claro, porque incluso yo me atrevería a decir que en Saraguro hay más creadores de contenido que aquí mismo en Cuenca. Sí, de hecho, sí. Decían que Saraguro era la cuna de youtubers. Sí, 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 por eso, o sea, me llama la atención ese fenómeno que tiene Saraguro como creadores de contenido, que tienen más fuerza que incluso, como digo, Cuenca, que Loja, que deberían ser ciudades que tenga como al nivel de Quito. Creo que también es la cultura. Se ve, es como que se ve mejor, ¿no? Claro, la vestimenta, entonces, mostrar eso al mundo, pues llama la atención. Saraguro es muy bonito en cuestión cultural. Ah, ya. Bueno, entonces, te vas con Aorapi, te llama y te dice que… Claro, yo hice un video de, eh, 50, algo así, cosas que pasan en la pandemia, no me acuerdo cómo era, pero algo de la pandemia. Entonces, el man me dice, ¿qué tal? ¿Está Pepa tu video? Confirma segunda parte. Pero yo no le conocía a él. O sea, yo nunca he hablado con él, solo veía sus videos y eso, pero ya, así. Pero ya un comentario de una persona que es fuerte en redes sociales. Claro, él me escribió en Instagram. Ah, ya. Ajá. Y de ahí, pues, yo ya tenía un poquito mi gente, así ya, ya hacía. Y después él me llama y como él ya estaba como que en su auge. Ya. Había, él estaba pues ya después de la Nancy y el Edis, se había quedado pues él y algunos más. Entonces yo me metí ahí, pero para hacer el segundo, la segunda parte. Y cuando me metí a hacer la segunda parte, la gente, o sea, los seguidores del PIT decían que querían verme más. Entonces ahí como que fue, eh, empezó, o sea, me empecé a dar a conocer. Ahora PIT es como una especie de network. Ahora PIT network, sí, algo así. Sí, o sea, él maneja bastantes creadores de contenido. De hecho es como un grupito de amigos, nada más así. No sé si era network, pero una network, pues sí se compone de bastantes, sí, una network se podría decir. Una network, claro, o sea, administra la cuenta de bastantes creadores de contenido. Mmm, ay sí, no sé, no te sabría decir. No, o sea, claro, te pregunto cómo tú trabajabas allí, más o menos para qué. Claro, o sea, no sé, o sea, él tenía su página, yo tenía mi página y hacíamos videos juntos, no había nada más. Ah, ya, o sea, tú le, tú creabas, eh, a ver, tú le ayudabas a crear el video y él luego para ti. Eh, claro, o sea, yo actuaba para sus videos. Y de, y de igualmente, o sea, él te ponía gente para ti. Eh, no, 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 así, no. O sea, primerito fue así, yo sé, yo solo actuaba para él, así. Y yo tenía mi página y ahí dejé como que abandonada mi página. ¿Y creabas para él? Ah, claro, y estaba con él, así. Luego él me ofreció a trabajar con él, así. Pero luego yo dije, prefiero trabajar, pues, en mi página mismo. Ya. Prefiero seguir con, con mi rama mismo. Entonces, ella dije, ya, ya, ya no para trabajar. Entonces, ya, sí, nos abrimos nomás, frescos. Y no hubo problemas, ¿no? No, 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 no hay problemas. De hecho, un día nos sentamos y dijo, o sea, ya ni sabes qué, ya pues esto, 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 esto. Y yo también dije, sí, bueno, esto, y ya quedamos como panas igual, y así, hasta el día de hoy. ¿Siguen frecuentando? Sí, ayer nomás ya le fui teniendo. Ah, pero sí se reúnen de vez en cuando, unas viejitas así. Ah, no, no, de ley. Ah, ya. Sí, en mi último cumpleaños igual, solo él estuvo con el pato. Ajá. Los tresitos, sí. Y bueno, entonces, y luego te separas de él y ¿qué pasó? Ahí sigo con, con, con mi canal, haciendo videos, así, y luego me escribe la Nancy diciendo, invitándome a su cumpleaños. O sea, poco a poco, como que he ido creciendo, 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 así. Cada día te vas dando a conocer. Claro, entonces ya, así, no, no he tenido como que, o no sé, yo siento que mi viralidad se ha dado a través del tiempo y no a través de algo, boom, así. Ya. Ajá. Por ejemplo, en estos cuatro años, mi viralidad o que la gente me conozca ha sido por. De poco a poco. De poco a poco, así. Estoy con otra persona, luego con otra, luego otra, así. Pero así, por amistad más que todo. Ajá. No, no, nunca he buscado tampoco así como que colaborar, no, 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 muchas colaboraciones. A, a, a pesar de que le conozco, digamos, a las personas. Pero ya cuando tengo una relación más íntima, ahí digo, oye, grámenos esta, sí. Ah, ya. Pero ya por, como son de panas, ya no, como son de trabajo. Claro. Y de alcoholito no hay problema. Claro, porque ya somos panas, panas ya. O, claro, o se nota a veces el de que no oye. Ah, no, ya no, porque me gusta colaborar con personas que ya me llevo ya. Ah, ya. Ajá, por ejemplo, yo conozco full creadores de contenido artísimos. De hecho, yo podría decir, colaboremos, o tal vez, no sé, o sea, eso me pasó por la mente. No sé si querrán colaborar cuando les diga. Pero lo que me gusta es llevarme así, porque si no me llevo con ellos es por algo, pues así. Entonces, poco a poco. Y aparte también que no hay muchos creadores de contenido y por lo general casi conoces a todos, ¿no? Ah, sí, sí, sí. O sea, ya de alguna u otra manera ya los viste en algún momento, ¿no? Claro, detrás de cámaras. Yo los he visto así de personas. Nos hemos saludado a muchos, a muchos, de hecho. Ajá. Ajá. ¿Y qué pasa? Entonces, te llaman Nancy. Sí, la Nancy era para sus cumpleaños. ¿Y qué pasa? ¿Le conociste? Ah, él... ¿Qué, qué, qué, qué tanto es la distancia de la casa de ella a tu casa? Son pueblitos, son como parroquias. En mi casa, unos 45 minutos. Ah, pero está lejos y ella también es de Saraguro, ¿no? Ajá, es de una comunidad, pero es la comunidad más lejana, creo que yo. Sí, creo que sí, es la comunidad más lejana. ¿Parroquias? No, Saraguro es un cantón y tiene comunidades, como barrios, digamos. Entonces, alrededor de Saraguro, hay mil. Ah, ya. Ajá, por ejemplo, mi comunidad está a cinco minutos. ¿Cómo se llama tu comunidad? Mi comunidad se llama Ñamarín. Ah, Ñamarín es de Ñamarín por Nabón. No, Ñamarín es ahí, en Saraguro mismo, cerca de ahí. Ajá, cinco minutitos y tres. Conozco otra comunidad, Ñamarín, que también es por Nabón. Ah, sí, 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 creo que sí. Sí, sí, por eso también me sorprende, ¿no? Ah, no, nací Ñamarín, ya nací en Ñamarín, hay que hay contenido y todo. Ya, y de ahí, y ella, del barrio de ella, ¿cómo se llama? Jera. Ah, ya, Jera, sí, 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 se ha escuchado. Y de ahí, ¿qué tiempo, o sea, cómo hacían para colaborar o cómo se reunían? En moto igual. O sea, ella me llamó para, o sea, ella me invitó a sus cumpleaños, de ahí no, nada más que ver. ¿Ah, ya? Sí, y en el video de la Nancy muchas personas me vieron así, entonces como que por ese video también me conocieron a mí, me empezaron a seguir, así poco a poco. Y de ahí vas subiendo poco a poco tú. Ajá, luego ya me, pues obviamente estaba solo así, haciendo mis contenidos, y ya. Y luego te cambias y tomas, tú te pusiste una empresa, ¿no? Sí. De la que estábamos hablando. Sí, exactamente, de lo que hablábamos al inicio. ¿Cómo se llama la empresa? La empresa se llama Interestelar Studios. Ya, ¿y qué pasó con esa empresa? ¿Cerraste? No, de hecho, o sea, aún la tengo, pero solo es para... ¿Solo nombre? Crear videos para mí, para mí, para mi mami, para mi hermana. ¿Pero estás en el edificio mismo? Ya no. Porque tenías un edificio y toda la cohesión te estaba revisando. Sí, sí, ahí ya no. Es en otro edificio. ¿Ya quebraste? No, o sea, quebré en ese negocio, si no... ¿En ese negocio? En ese negocio, sí, no voy a negar, porque era un negocio netamente para hacer reflexiones. Entonces, pero lo que compré ahí, igual me sirve para hacer el día de hoy, pues, mis videos y todo eso. ¿Tú mientras sales, hay alguien que le está grabando a tu mamá, a tu hermana? Claro, o sea, estos meses, por ejemplo, estaba trabajando con dos editores. Ya. Ajá, y uno es Dylan, que de hecho ya la gente ya les conoce. Uno es Dylan, otro es mi hermana y mi mamá. Mi mamá solo actúa, mi hermana edita y actúa, y el editor graba y edita. Y a veces actúa también. Ajá, entonces, ahí ya tenemos un equipito así. Es como que más íntimo, diría. ¿Y cómo te va? ¿Bien? Sí, sí, bien. Últimamente he estado intentando hacer las cosas bien, porque ya estos cuatro años de estar prueba y prueba en muchas cosas, de tener altos y bajos, también pues me endeudé. Ya. Ajá, me endeudé, entonces tengo que... O sea, yo dije, muy bien, me va a poner a hacer lo que yo sé. O sea, ya he aprendido mucho, tengo mucho conocimiento y nunca lo aplico. Sigo queriendo aprender y aprendo y me caigo, me aprendo y me caigo. Entonces dije, no, voy a juntar todo ese conocimiento y voy a hacer algo. Y es hora de tener un resultado. Entonces, ahí es donde comienzo a hacer ya videos, empiezo a hacer todo lo que sé. En cuestión de redes sociales, cómo manejar redes sociales, cómo manejar imagen, cómo manejar edición, todo. Producción mismo, ajá. ¿Y le estás viendo más rentable el blog? Sí, sí, es que más que todo, y yo en ese lapso de tiempo, de los cuatro años, he llegado a crear una imagen. Entonces, pues estoy aprovechando que la gente, pues, se lleva conmigo, todos los que me están viendo. Y por eso te digo, o sea, el blog para ti es más rentable, ¿no? Sí, más rentable. Porque aparte, eso solo depende de ti. No es como las reflexiones que tienes que contratar a Pulano, Mengano. Exacto. Y el día de la grabación no llegan, te fallan y es pérdida de tiempo, ¿no? Y en cambio, cuando las cosas dependen solo de uno, es mucho más fácil. Sí, yo quería expanderme más, salir de mi zona de confort y aprender a hacer, manejar gente y eso sí. Pero perdí tiempo, en vez de aprovechar lo que ya sabía, de lo que ya era, o sea, mi cara. Y a manejar tu imagen. Claro. ¿Qué significa Sayane? ¿O por qué te pusiste Sayane? A ver, yo antes era muy fan de la danza y esas cosas. Entonces, había un grupo de Perú que se llamaba Sayane Huache, o algo así, que bailaban todo así. Por ahí debe estar. Y no sé, o sea, ese nombrecito me llamó la atención. ¿Cuál es el nombre verdadero? Yo me llamo Cristian. ¿Cristian? Ajá. Y te pusiste Sayane. Ajá. Solo como marca. Sí, porque yo... ¿Y no hay problema con el grupo? Ah, no, no. Hasta el día de hoy no me ha dicho nada. Y un día viene el grupo Sayane y dice, oye, ¿estás utilizando nuestro nombre? No, porque no es un nombre inventado. Es una palabra en quichua. ¿Y qué significa? Estar de pie. Ajá. Ajá. Bien parado. Ah, bien parado. De pie. Ajá. Ajá. Eso significa. Es un nombre... Es un nombre en Aymara. De hecho, cualquier persona puede tener ese nombre. No. Entonces, por eso no tengo problema. Ajá. Ah, de interesante. Entonces, yo dije, no, a poner Cristian, porque hay muchos Cristians. Claro. Y yo, ¿cómo hago? Así, ¿qué nombre le pongo? Pensando así, ¿qué, qué, 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 qué? Yo, la primera vez que escuché de ti Sayane, digo que, o sea, escuché así y después como que te, 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 te asemejaba con Sayayin, algo así. Ah, sí. O sea, mucha gente dice así Sayayin. Claro, o sea, tú escuchas una vez y luego así, ¿cómo era? Era Sayane, Sayane, Sayayin. Muchos dicen eso. No, pero no, es Sayane, Sayane. Es único, creo que entre todos los creadores de contenido igual. Ya. Ajá, un hombre. Ajá. Tú hablabas que te criaste solo con tu hermana. Yo vi por ahí alguna vez que, que, que tu mamá hacía, que tu hermana hacía papel de mamá. Ajá. ¿Cómo es? ¿Tu hermana? Contabas una historia de esa. ¿O cómo fue tu infancia entonces? ¿Mi infancia? ¿Te criaste con tu mamá? ¿Estaba muy bien? Ah, mi infancia, un poco dura, como todos mismos. Yo me crié más con mi mami, pero. Ya. Ajá, mi mami es la que sale en los videos. ¿Y tu papi? Dedicado 100% al estudio, me imagino. Claro, o sea, bueno, pues mi papi, o sea, para ser sincero, ellos se separaron. Yo cogí cuando tenía 11 años. Ajá, entonces ya, pues, ahí fue, ya sabes, lo típico de toda la familia, no sabes si ir con tu papá o tu mamá, pero al final pues me quedé con mi mamá, porque pues las mamás siempre están pendientes de sus hijos, así al 100, así. Un tipito me fui con mi papi y me retiré del colegio, incluso. ¿Ya? Ajá. Hay una historia muy larga, así, para atrás. Pero, o sea, con tu hermana también. Claro, todos mis hermanos. Y tu mamá salió a trabajar, me imagino. Sí, sí, sí. ¿Y te quedabas solo con tu mamá? ¿Qué digo, solo con tu hermana? Solo con mi hermana. Y ella, sí, el papel a veces de mamá. De madre y padre, ajá. ¿Y cómo era esa etapa? Difícil, diría yo. ¿Es tu hermana mayor? Sí, la que se... ¿Con cuántos años te llevas? Con cuatro años. ¿Ya? Tiene 26, yo tengo 22. Ajá. ¿Y era brava y cosas así? Sí, sí, sí. Nos peleábamos full. Ahorita ya no. Ah, no, es que después se va aumentando ya la amistad y el respeto también. Pero a veces uno cuando está de niño, adolescente, como que quiere ser rebelde y cosas así. Sí, sí, sí. Casi nos peleábamos un día así. ¿Por qué? Porque a mí no me gustaba así como ella se manejaba en la casa, entonces a mí no me gustaba. O sea, creo que uno como hombre siempre tal vez lleva la batuta de algo. Ya. Entonces a mí no me gustaba que mi hermana me maneje. Que te ordene. Que me ordene, sí. Yo estoy haciendo mis cosas, digo, déjame a mí. Y así, diría, ¿con qué haces? No, pero tienes que hacer lo que te digo, así. Y ahí casi nos grabamos así. A puñes, pedida chiquita, así. ¿Y qué dijo la mami? Es que ella no sabía, después le contamos. Bravísima, de un momento. ¿Qué van a estar haciendo esto? Ella llorando, sí, porque les deja botando, así. O sea, porque se quedaban solos en casa. Claro, y nosotros peleamos. ¿En qué trabaja tu mamá? En mi mamá, mi mamá sí, ha trabajado en muchas cosas. Mi mamá sí siempre sale a trabajar en lo que haya. ¿Ahora sigue trabajando o ahora está dedicado 100% a los videos contigo? No, yo le dije, ven para hacer videos. O sea, ya no quería que trabaje, pues así como que. Es que es tu mami. Claro. Sé cómo sacarle un provecho, así como imagen, por decir así, para las redes. Y pueda darle como un motivo para seguir. Pues que esté ahí tranquila en la casa. Y es lo que hace ahorita. ¿Estás más tranquila? Claro. O sea, ahí pasa con nosotros. De hecho, yo le dije que venga a vivir conmigo. Ya. Entonces ahí pasa en mi casa. ¿Y tu hermana también vive contigo? No, ella ya tiene su marido y todo. En otra casa. ¿Y sigue siendo brava? No, ya no. No, ya no. Ya no es brava. Ya se ha vuelto mansita ya. Gracias al marido. Gracias al marido. Qué loco. Sí. Oye, y algo también que queríamos consultarte y íbamos a vernos por esa línea. ¿Cómo empieza o cómo estaba el romance que te involucraba mucha gente con Eli? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? ¿Qué está? ¿En qué términos quedaron? A ver, ¿cómo le conociste a Eli? A ver, voy a ser muy, muy, muy sincero. Esto creo que nadie sabe. Yo a Eli le conocí en la grabación del video musical de Pablo Puchaysela, en la música de Arregazo de Amor. ¿Quién es Pablo Puchaysela? Pablo Puchaysela es otro creador de Saragur. Ya. Es más artista. Ya, es más artista que creador. Que creador, ajá. Súper bueno. Ya, pues, hizo como que... Para reunirnos como creadores así. Ya. Entonces ahí le había llamado a la Eli. Y a mí también me dijo, pues. Y ahí estaba, a los pidas y muchos, muchos. Entonces justo ese día yo había llegado, pues, normal, así. Normal. Y ya, pues, empiezo a saludar a todos, 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 así. Y de la nada, así, la... A ver, no me acuerdo qué le pregunté. Ah, ¿cómo te he ido? Dije, sí. Veo, 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 ya, pues. Por lo que le había pasado, pues, en la red, así que se ve su separación y todo, así. Y ahí me había salido un podcast tuyo, cierto. Ahí le vi a ella. Digo, qué loco. Digo, ¿cómo has cambiado de mentalidad? Digo, así. Empezamos a hablar, así, cosas de desarrollo personal, así, de mentalidad de empresarios, así. Ya. Ajá. Full interesante. Y nos enganchamos hablando de eso. Mientras los dos armaban el escenario, vestuario, así, peinando, así, todo. Nos estábamos hablando full, full, chévere en un restaurante. Encajaron muy bien. Encajamos muy bien, así, para hablar. Full, 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 bien. Y justo esa noche había una fiesta y ya, pues, este, todos nos fuimos. O sea, todos los que vinieron del norte, así de Otavalo. A grabar con. Con el Pablo. Entonces, yo dije, armemos un grupo para irnos todos a ese baile. Es un baile muy. Tradicional. Ajá, tradicional de aquí, de Zaraguro, así. Como que vengan, vengan, vamos, así. Para que conozcan que se van a ir así. Entonces, yo le invito a Leili, pues, obviamente. Vamos, digo así. Ajá. Ajá, vamos. Ya, dice, de una. Así. Y ahí nos fuimos con ella y algunos más. Y ahí, pues, en ese baile era como que ya, pues, todos mismos en grupo, así. Y al final, ya, desde ahí ya nos llevamos. De ahí al día. Siempre estaban chateando. Claro, ajá. Como que en el plan de, o sea, qué loco, cómo has estado, así, qué más, así. Pero ya, así, como que se agarra ese feeling. Hubo bastante confianza. Ajá, full confianza. Leili es muy, es como yo. ¿Cómo? ¿Y cómo eres tú? Yo, yo soy muy, así, no sé, extrovertido, introvertido. Ya. Muy impulsivo en ciertas cositas. Pero. Te guardas en otras. Ajá, así, es como, es como yo. Así, yo, yo, pero en mujer. Ya. Ajá. Y entonces, ¿qué llamó la atención de ella? Claro, a ella y a mí. Era porque muchas cosas yo decía y ella decía, ah, Simón. Porque no, nadie, nadie pensaba igual así. Entonces yo decía, no sé. Ajá. Y ella decía, no sé si puedo decir esto, pero ahí le censura. Ella decía, tú eres como yo, pero con patina. Ajá. ¿En serio, ya? Ah, no, yo soy como tú, perdón. Yo soy como tú, pero con vagina, decía. Sí, así, pero. O sea, había bastante confianza para que diga eso, claro. Ajá, de una, sí, de una la confianza de esa noche, pero, así, pero más que todo porque a ella le interesaba conversaciones que aportaran. Al crecimiento personal. Al crecimiento personal. De hecho, en lo que ella estaba enfocada. Bueno, ella estaba enfocada. ¿En qué estaba enfocada? En el desarrollo personal, amarse a uno mismo, pues cosas así, ¿no? Ajá. Ya sabes que llega una etapa de tu vida donde, dices, o sea, sales de una depresión y abres los ojos y dices, puto, porque estoy así, ajá. Debería estar mejor y puedo estar mejor, ¿por quién? Por yo, por mí mismo. Entonces, así, cositas como que hablando así. Ajá, sí, claro. Compartíamos y fue, fue el chévere. Ese día te pasaste súper chévere. Claro. Ese día bacano. Sí. ¿Hay alguna, tú, a ti te gusta bastante la fotografía también, ¿no? Ah, claro. Y ese día, ese día es cuando tomaste algunas fotos e incluso estaban circulando en tu página. Ajá. O en la de ella, creo. No, en mi página era. Ah, ese, ese es, porque después del, del, del baile ese. Ya. Eh, a las cien, a dos semanas después iba a haber un baile en mi comunidad. Ya. Y esas son las mejores de Saragur. Bueno, yo siempre digo así. A la semana después. A dos semanas después. Entonces yo le dije. ¿Y le invitaste? Claro, yo le dije, vente, porque va a ser en mi comunidad y ahí hay caldo, comida y todo eso. Ya. O sea, dije, ¿para qué grabes? O sea, así, como, aquí hay algo interesante. ¿Y qué te dijo? Dijo, de una. Entonces ella se paró así la cita, dijo, ya, pila, ya, ya te caigo. Ah, ¿y? Ah. ¿Y de una? Claro, y después de dos semanas, este, yo dije, confirma. ¿Y qué te dijo? Ya dice, de una. Y ya, pues, como estaba ahí, como estábamos chateando así, por, 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 de distancia en esas dos semanas, yo dije, hagamos un video. ¿Qué te parece si yo te hago una sesión de fotos? Ajá. Y querer mostrar a la gente, más o menos, como siempre conversamos. Entonces, ¿ese día le haces una sesión de fotos a Eli, donde ella lo disfruta, donde incluso se publicó en sus páginas? Claro, o sea, yo soy muy detallista con mis videos. Ya. Y yo no solo digo, hagamos y ya, como salga. Yo escribo el guión, escribo el contexto que le quiero dar al video. El sentimiento que quiero transmitir detrás de, y cómo construyo eso. Entonces, le comento a ella así detrás. Mira, quiero que se transmita esto por parte de ti, por parte de mí, y quiero que te desaconse también un poco así, en el plan más, más dentro de ella. Entonces, ya, pues, yo tengo que intentar hacer que mi guión salga como yo pensé. Claro. Y salió pues como yo pensé, y al final todo. ¿Esto le diste a ella el, tú mismo la editaste? Claro, yo mismo edité. ¿Y le diste a ella el video? No, o sea, yo subí mi página. Ajá, perdón. Ajá. Parece que le vi que subió ella también algo de eso. Eh, no. No, ella subió las fotos. Ah, ya. Ajá, le di las fotos. Ah. Y luego, entonces, ¿qué pasó? ¿Se pasaron chévere también en esas fiestas? Es que, ¿qué tal hablan en esas fiestas donde dices que había caldo, donde había comida, donde había bastante tradición? Ella vino para las fiestas, no grabó, no salió ese video porque justo por esas fechas fue eso del cisne en Loja, de la Virgen del Cisne, de la Churonita, que es muy famoso allá en Loja. Dele de Vesconcet. Claro. Ajá. Y por esas fiestas no habían hecho fiesta en mi comunidad. O sea, oye, vino y nunca hubo fiesta. Sí hubo, pero una chiquita, pero eso ya pasó así. Sí, fue dos días creo que, y ella no pudo estar, no pudo venir antes de, ajá, pero no hicieron el día que dijeron. Ya. El día que ella vino. Entonces yo dije, verás, vente y nos vamos mejor al cisne. Y ahí hice un video con ella en el cisne, porque yo dije, vente y te llevo al cisne, para que conozcas el cisne, porque ella no sabía de esas fiestas y eso. Claro que es bastante, la tradición bastante fuerte para el sur del país. Claro, por acá por el sur. Loja, Cuenca, Machala. Claro. Es bastante conocida las fiestas del cisne. Entonces yo dije, ya que no nos fuimos a la fiesta de esa, vamos al cisne, para que aproveches de lo que hayas venido. Claro. Ajá, entonces ahí nos fuimos al cisne. Ahí ella pues hizo un video del cisne y ahí hay unas otras cositas más, como que videos conmigo y eso. ¿Y cómo te pasaste? Súper bien, súper, súper bien. Es que ya sabes. ¿Hubo más click ahí? Claro, obviamente. Porque imagínate que alguien te atraiga mentalmente y luego ya pues, creo que eso pues, como que vas creando un feeling. Ya igual todos los, como tú lo ves. En muchas cosas. Claro, en muchas cosas. Ajá. Van encajando, mismos pensamientos y cosas así, ¿no? Claro. ¿Y luego? Luego, luego ya pues se fue y poco a poco era como que, creo que era, era obvio ya. ¿Era obvio qué? Era obvio el sentimiento, así como que la atracción. Ya. Entonces yo no, yo y ella nos dábamos cuenta que así no podíamos seguir. Era si sí o no. Ya. Ajá. Entonces yo dije, pues, sí, intentemos. ¿Quién se declaró a quién? Yo. ¿Tú te declaras ahí? Claro. O sea, de hecho los dos fuimos así como que, fuimos muy maduros como para decir muy bien. O sea, no era la típica esa de, 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 de adolescentes que llegas con un ramo de flores y dices, sí, no, vi la otra. Ah, no. Fue muy maduro como para decir, eh, podemos ser pareja. Así. Podemos ser pareja, así tú y yo. Sí, 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 así. Oye, pero ¿cómo sería así? No, no sé, así. Fue como que conversado incluso. O sea, tú le propones ser pareja, pero a ver, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cómo vamos a manejar esto? Ah, cómo. Porque incluso, o sea, ella está en redes, tú estás en redes. Claro. Y hubo una, y se nota que hubo una conversación. Sí, sí, sí. Porque tú hace un mes, eh, hay un video donde tú te preguntan y tú niegas, pero sin embargo ya es tú, ya estabas creo en ese entorno. Claro, eso era solo contenido, más que todo para crear el, el, crear ese. La gente ya sospechaba, pero ustedes seguían negando. Claro, ajá. Y ya pues. Muy mal. De, de hecho, yo lo estuve haciendo súper bien hasta los últimos días. ¿Cuánto tiempo estaban? Eh, después que yo le dije intentemos, o sea, ya pues seamos, ¿no? Oficialmente ya. Oficialmente, ajá. Eso nadie, nadie sabe ya, oficialmente, pues. Ella lo dijo ya, en un video de ella, dijo que lo intentamos, eso sí. Eh, fue un mes. Un mes eso. Ajá. Pero, hay cachas que, pues, ese mes era incluso más para conocernos, ya en otro plan. Ya en el plan de pareja y eso. Ya. Ajá. ¿Y cómo era la de, cómo hacían para verse? Sí. Yo iba allá arriba. ¿Tú te ibas en tu moto? No, no, en mi moto no había, en bus. Porque te veo que eres bastante aficionada a las motos. Sí, sí, me gusta mi moto. Y a todo lado que veo, te vas en tu moto. Sí, me gusta, me gusta. Pero, no, allá no. Pues, prefería, prefería ir de noche, viviendo. Y después despertaría, pues, a las 5, 6 de la mañana llegar allá. Entonces, ya, pues, pasaba ahí uno, dos días y ya venía. Sí, igual de noche, sí. Ajá. ¿Y ella venía acá? Sí, a veces cuando podía. Pero, ¿quién iba más allá o quién venía? Así, así igual. Era mutuo, muy mutuo. ¿Ponían un punto neutro encontrarse aquí en Cuenca? Sí, también. Ajá, ve, qué loco. Sí, sí, aquí pasábamos a veces. Porque Cuenca es lindo. Claro. Muy, muy lindo. La ciudad que me encanta pasar. Estuve en dos, tres horas de allá de Saraguro. Yo bajo las cuatro, cinco horas de allá y nos encontramos en Cuenca. Nos encontramos en Azogues. Sí, sí, sí. No, ya, solo en Cuenca, no sé. No, no, ya Azogues, muchas cosas. Otros lugares son muchos ya. ¿Y cómo era entonces ese mes con él? Súper chévere, súper, súper chévere. O sea, como nos conocimos en un tema más mental, siempre compartimos cosas. Como conocimientos y eso, sí. Ay, disculpa. Fue cosas más de compartir cosas que cada uno sabe. Ella sabe mucho de manejar empresas así. O sea, yo no sé nada de eso. Por eso digo que ya sé mucho. No sé si los que conocen mismos dirán, pues, así sabe, así sabe. Pero me ha enseñado mucho. Ya. Mucho, mucho sobre esto de manejar como que un poco tu imagen, incluso las redes. O sea, manejar como que con marcas, con empresas, así. Ay, y te compartía mucho conocimiento. Ella es una de esas personas que dice, el conocimiento no se le niega a nadie. Ya. Y todo lo que ella, pues, sabía me compartía. Y yo soy vuelta más espiritual. Soy de esas personas que vive la vida cada segundo. Y disfruta de cada momento. Por ejemplo, yo disfruto tomar esta vasita de agua. Ya. Entonces, yo vuelta era como que no tan profesional. Y es muy profesional cuando en cuestión de trabajo. Entonces, en esas cositas siempre nos compartíamos. Pasábamos compartiendo. Así. O sea, era muy linda esas conversaciones. Dar y dar. Dar y dar. A él le gustaba, pues, aprender cosas nuevas en esto del... ¿Espiritualismo? Ah, ámbito espiritual. Porque Saragura es una comunidad que también es muy... Una comunidad, un cantón que es muy espiritual. Tiene esto de la cosmovisión andina y eso. Entonces, yo le compartía también eso. Ya. Ay, ella me compartía también de lo que ella sabía. Pues, algo me tiene que aportar a mí. Claro. No, pues, y es muy bonito cuando las personas entienden. O sea, compartir ese tipo de conocimiento es muy lindo. Y esas conversaciones son eternas. Por... Claro. Cuando encajas con una persona, hay conversaciones que te duran cinco horas y quieres seguir conversando. Ya a veces no es necesario hacer otra cosa más que sentarse a un lado y conversar. O sea, son muy... Eso era. Es muy bonito. Eso era y así era. Así era la relación con él. Y de hecho, como, bueno, pues ya actualmente ya quedamos como amigos nomás. Bueno, por temas que ella mismo comentó en su video. Quedamos como panas por cuestiones de la vida de cada uno. También la distancia y eso. ¿Y por qué terminaron perros? Yo estoy con unos objetivos. Tengo otros objetivos. ¿Cuáles son tus objetivos? Mis objetivos es crecer en todo lo que he hecho. Como le dije antes, quiero... O sea, tú piensas que ya tienes tu conocimiento en algo y quieres ya aplicarlo. Quiero aplicar, ajá, a mi vida y no necesito que nada me interrumpa. Ya. Aún. O sea, estoy listo. O sea, sí quisiera tener una relación, pero quizás ahí, conmigo. Que esté a tu lado. Ah, exacto. Pero vuelta a Laila y como está en Río Bamba y también... Ella también tiene sus cosas, sus objetivos. O sea, yo no... No hay cómo, pues. O sea, tú quieres a alguien que te apoye, más claro. Claro, que esté ahí al lado. O sea, Laila sí me apoya, pero de lejos, sí. Claro. Ajá, pero yo no estoy... ¿Fue por mutuo acuerdo o fue por mucha de estas de farándula? Mucho... No, de hecho no nos importaba nada. De esto de lo que decían, así, incluso de lo que nos publicaban. A mí me da igual. ¿No te importaba nunca eso? No, no. Sino que más era la cuestión que llegaron a un mutuo acuerdo los dos. Claro, un mutuo acuerdo. ¿Quién propuso terminar? Los dos. Ella también así como me dijo que si vamos a hacer o no. Y yo dije, sí, sí, sigamos, si seamos. Y igual, así, ¿qué mismo vamos a hacer? Entonces yo dije, o sea, creo que la maledición más era mía. Entonces yo dije, no. O sea, no, no, no puedo continuar por esto. Porque yo estoy un zaraguro, quiero concentrarme en mis chicos, en mi familia. O sea, en crear ese espacio de armonía, en mi trabajo. Quiero todavía seguir construyendo mi vida. Siento que aún estoy joven también para eso. Entonces, a la final yo creo, ni yo ni ella, creo que estamos listos para una relación. Después de lo que ya pasó. Entonces, creo que no. ¿Te roba tiempo tener una relación de larga distancia? De hecho, yo soy de esas personas que no les gusta la relación a distancia. De hecho, esa fue la razón por la que terminé mi primera relación. Yo no soy fan de la relación a distancia, pero con la Eli, pues, me tocó. Pero aún así dije, no. Sabía que era de distancia y aún así, pues, me arriesgué. Pero a la final, no. Yo no soy fan de una relación a distancia. A mí me gusta que esté ahí. O sea, no al lado pegado, pero ahí. O sea, que yo acabe de trabajar o hacer algo y poder verle. Una noche así, hoy, ¿sabes qué? Quiero verte, salgamos a comer. Exacto. Por lo menos vamos a un chuzo o cosas así. Ya cuando estoy en una relación. Claro. Entonces, bueno, yo sé que también es un proceso, pero a la final no estoy todavía como que para estar construyendo una relación. Te tomaron una foto, te tomaron o te hicieron un video en una discoteca. ¿En dónde eras? Eso era en Río Bamba. Oye, la gente es muy, 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 no muy sapo. O sea, le interesa tu vida mucho así. Ya. Ajá, y de hecho, esos son pocos videos. Esos son los videos que han salido. Ah, sí, hay gente que cuando pasábamos en la calle, ¿por qué me iba arriba? La gente siempre era así, codeándose, mirando a nosotros. El nuevo novio. Ajá, y grababan. Siempre grababan, ajá. Obviamente también nos pedían fotos. ¿Y cómo te sentías tú? ¿Cómo se sentía ella? Ella sí, pues acostumbrada a eso. Y sabía que de él le iban a grabar eso. Pero para mí es algo nuevo. Ya. Ajá, entonces ya. ¿En Zaraguro no es así? No, no, en Zaraguro no. A las personas ahí les, como dicen, les vale. Ajá. Y es chévere, porque ahí vives tu vida. Claro, una ventaja. O sea, nadie te dice nada. Y tienes tu vida con total libertad. Ahí en Zaraguro, ajá. Pero acá ya era como que así. Todo el mundo te filmaba. Ajá. Cualquier cosa, o sea, tú hacías ya. Sacaba el teléfono de lejos, están grabando así. Y uno ya notaba. Y esos, y hay videos que han circulado y son pocos de esos. Ajá. Pero ese video. Te filmaron comiendo por en algún restaurante con ella. Sí, sí, sí. Pero tú el hecho de que sentían esa presión social, tú para caminar en las calles ibas de mano con ella. Por la cuestión de que queríamos armar un buen contenidito, así como que empezar así a escalar bonito contenido. Para que no sea boom, así, ah, estos manes son novios, así. Ya. Ajá, quería como que, o sea, yo, los dos hablábamos de que no nos íbamos a agarrar así de la mano, así. Ah, de nada, de expresiones de cariño en una calle. En bajo perfil para poder manejar bien las redes sociales. Para manejarse bien, para que no haya mucho más. Ah, para hacer esos videitos los típicos, así como que conociendo y luego me declaré a mi amiga, así, así. Ajá. Ya. Ajá, entonces, o sea, más que todo para generar esa historia, digamos, en las redes sociales, vender eso. Ya. Pero a la final no se pudo porque salió, como estábamos vendiendo de que éramos amigos y sale luego ese video. Pero no éramos amigos, ya, ahí, ahí en ese video ya éramos oficialmente novios. Estaban besándose en la discoteca. Sí, bueno, hay un piquito así, de hecho yo tampoco, soy un poco así medio, medio de lejitos. No te gusta expresar también, demostrar expresiones de cariño en público. Claro, claro, pero era una disco, era oscuro, o sea, nosotros nos metimos así. Y ahí, imagínate. Ya. No sé quién, no sé quién sería. A raíz de eso, ¿qué pasó? Un día sale el video y que le llamas a Laili, o Laili te llama a ti y ve, oye. Claro, Laili me dice, mira este video. Y mi hermana, mi amigo me mandan así, full, full, full amigo me mandan ese video. Y yo, o sea, normal, o sea, porque era, no, es colguio, no, es eso. ¿Y después de cuánto tiempo decidieron terminar? Hace dos semanas, creo. Dos semanas después de ese video. Ah, no, no, hace dos, ah, qué sé yo, sí, dos semanas después de ese video. Ya. Sí, pero no fue a raíz de ese video. Fue a raíz. Hay cosas personales ya, pues que, ya, como toda persona. O sea, estaban conociendo y de pronto se dieron cuenta de que no era lo mejor. Claro, que por momento no es lo mejor, quién sabe, en el futuro sí, yo no niego nada de eso. Y para eso es la etapa de novios, ¿no? O sea, conocerse. Obvio, para eso, si no, ¿en qué tiempo diría? Cásate conmigo. Para eso es novios, papá, para conocerse. A ver, a ver, las personas que están viendo aquí, dígame, ¿quién no ha tenido uno, dos, tres, cuatro, cinco novios? Así, por decir así, todos pasamos, no todos nos quedamos con un solo novio en la vida. Claro, y no, o sea, la etapa de noviazgo, y debería ser así, o sea, es para conocerse, ¿no? Claro. Hay mucha gente que incluso en la etapa de novios viven mal con parejas y eso es malo, ¿no? Porque, o sea, ya conoce, ya sabe cómo es esa persona, qué sé yo, hay maltrato, ya hay un montón de cosas y no terminan. Y aún así se quedan ahí. Y ahí se quedan, ¿no? La etapa de novio es para eso, o sea, tú vas, conoces a una persona, hay ciertas cositas que no me gusta, ustedes, bueno, o sea, la paro aquí, continuamos y busco a otra persona. Para eso es la etapa de novios, para conocerse. Y tú te diste cuenta de que no había mucho… Eh, claro, o sea, ya para manejar ya más, más, más allá de… O sea, yo dije, o sea, más que todo por la distancia y todo eso, o sea, mmm, siento que no, 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 no. O sea, quiero concentrarme aún en mi vida y en mi vida y en mis objetivos… Ya. Personales, porque yo no soy una persona que diga, estoy listo, aún yo todavía estoy también en mi desarrollo personal, tengo que acabar eso, tengo que darme cuenta de que ya, ya, como hombre estoy bien parado. Y ya, pues… ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 22. ¿Y ella? Ella tiene 24. Ah, ya, pero casi están igual, ¿no? Sí, somos… No hubo mucho la diferencia de edad. No, la gente dice, tengo cara de niño por mi mami, mi mami tiene 42 años y se ve full joven. Ya. Ah, es, ya, genética. No, 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 no hubo interferencia por la diferencia de edad, o sea, no… De hecho, a mí me… Claro, obviamente me traía, pues, la Eli. Claro. Ah. Y todo terminó en paz. Sí. Y ahora con todas estas polémicas que están pasando. A mí me da igual lo que la gente hable, porque hay cosas que… Porque la mayoría de cosas no son verdad. ¿Cómo qué, por ejemplo? Todo. ¿Cómo qué? Todo, todo, todo. Todo lo que… Todos los comentarios, tú ves ahí… A mí me… Yo leo y, o sea, apenas leo. ¿Cuáles son los chismes que, por ejemplo, no son verdad que dices tú? Todo. Todo, todo, todo no es verdad. No puedo decir nada de eso. No puedo hablar de eso. Entonces, muy bien. Vamos acá con una caja maldita. Oh, ¿qué es eso? Unas preguntas de la caja maldita a la gente que nos envía a raíz, pues, de que se entera que ya vienes para acá. Entonces, ya nos envía algunas preguntas y… A ver, ya. Vamos a hacerte algunas preguntas por acá para irte conociendo. Ay, sí es una caja maldita. Es una caja maldita. Tienes una calavera y todo. A ver. Qué miedo. Tu crush en el mundo de los influencers, de los ecuatorianos. El ecuatorianos, nadie. ¿Tú cuál? No, no, nadie. ¿Nadie te gusta? Nadie me gusta. ¿Lael? Lael y, pero después que le conocí, pero nunca ha sido mi crush tampoco. Ah, ya. O sea, no tengo crush. No, no me concentro en estar viendo mujeres. Ya. No, no, no tengo crush. Ya. Aquí. Ya en el ámbito internacional. Sí, una actriz de que sale de América Chávez, de Marvel. Ah, ya. A mí se me hace furlinda. Ajá. Atractiva y todo eso. Ajá. Pero no aún. Ojalá por ahí alguien sale. Claro. Ajá, ya vea. Tenías una novia en otro país, dice. Y esto es lo que tú estabas diciendo. ¿Cómo es eso? ¿En qué país tenías una novia? No, no tenía ningún… Verás, yo digo que las cosas como son, yo tenía una relación de cuatro años, en ese tiempo que yo empecé a crear videos y hasta casi dos años atrás ya tenía una relación. La terminamos porque ya se fue a estudiar en otro país. Ajá, eso tal vez dicen que yo tengo… Ah, ya. Ajá. Ajá, eso. ¿Y te iba… y en dónde se fue a estudiar? En Argentina. ¿Y la ibas a ver en Argentina? No. O sea, terminamos porque ya estaba lejos. Claro. Ajá. Y recién que hice un viaje, ya. ¿Le viste? Claro, le vi, le saludé y me despedí como tenía que despedirme. Ya. Ajá. Claro. ¿Y no hubo nada? Eh, claro. No, no, sí, 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 sí hubo, no voy a negar, pero hasta ahí, o sea, ya. Cachas que hubo, pero nuestros caminos, vueltas. Claro, ya cada uno… Cada uno… Claro, él ya está allá, yo estoy acá y yo no voy a estar viajando todo el tiempo por una persona. Si yo tengo mis objetivos propios, yo tengo que quedarme acá. Entonces, así, soy muy, soy muy duro conmigo mismo, con mis sentimientos. Ajá. ¿No eres expresivo? Eh, no, no, no creo. Así, en ese ámbito, no, o sea, ya, no. Cachas que, o sea, yo a, pues, a mi futuro, a mi expareja, o sea, yo le quería. Pero el hecho de que esté lejos ya no… Claro, ya, o sea, ya no, ya no persigue mis objetivos, ya no va con, ya no va con esta línea de pareja. Ella está acá, yo estoy acá, o sea, yo quiero a alguien que esté, pues, ahí apoyándome y yo voy a leer a esa persona, así también, pero… ¿Y qué te decía ella? ¿Se sentía mal? ¿Te lloró? Oye, porque cuatro años es bastante. Claro, es bastante. Cuatro años es para estar bastante enamorado, para… para estar como que pendiente de ti y cosas así. No, claro. De hecho, casi íbamos a convivir y eso, sí. Y así llevaba con mi familia, toda mi familia y todo, sí. ¿Y así le dijiste gracias, chao? Sí. ¿Qué seguro? Sí, porque ese es mi objetivo. O sea, yo tengo el chance de irme, digamos, por decir así, a Argentina, pero… ¿A costa de qué? A costa de mis sueños. Claro. ¿Y ella que se queda allá? Claro, y ella está allá. O sea, no, no, o sea, pero tiene pensado quedarse allá o regresar. Ya no sé. No sé. No sé si queda. Ya, ya, ya no sé. Ya no le pregunto. ¿Y si regresa? No creo que regrese. Igual, obviamente, sí regresa y ya está aquí y, obviamente, pues, otra vez compaginamos porque yo creo que ella ya no es la misma que cuando ya nos separamos. ¿Ah, ya? Ajá, ya. Sería de conocerle de nuevo. Es como conocer a otra persona nueva. Entonces ya, pues, se da. Sí, obviamente, compagina con todo. ¿Te cayó hate por salir con Eli? Hay muchas personas que no sé por qué odian a… Bueno, tienen una imagen errónea de la Eli, entonces le odian a la Eli por algunas cosas. Entonces, como yo me junté con ella, por decir así, incluso como amistad. O sea, no, no, qué tóxico que es internet. Solo por una amistad, incluso, la gente ya te llega a odiar. ¿Por qué te llevas con esa persona? ¿Te hacían hate por llevarte con Eli? Claro. ¿En serio? Sí. O sea, y eso a mí como que dije, p***, qué mal está este mundo. Ajá. Pero yo como no sé, desentrame en esas cosas, le dejo ahí. Ajá, pero obviamente yo creo que esto no me afecta más a mí, sino a la Eli. ¿Y ahí ya sientes que le afectaba bastante esto de hate? Sí, yo que he estado cerca de ella, sí. Sí, sé que sí. Bastante hate. O sea, sí, sí, sí le afecta. O sea, uno que no quiera creo que aceptar, sí, ya adentro, todos adentro los comentarios de los hate, sí te llega. Pero ya depende de ti si decides que te afecte o no. O sea, como dicen, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Claro. Ajá. Yo recido hate por algunas cosas, hasta por cortarme el pelo. ¿Y por qué? Por tu cultura, ¿es aseguro? Ajá, ajá. Pero yo me corté el pelo porque estaba dañado. O sea, yo me hice una locura en el pelo y después ya estaba largo y me corté. O sea, me corté porque estaba dañado y no quería tener así dañado como petaca de perro. Y la gente ya así, ¿qué estás dejando tu lugar? Y así, fa, 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 que soy la persona más ingrata de este mundo. Y bueno, a la final, yo sé que eso no es verdad y prefiero ni siquiera estar respondiendo esos comentarios. Sí, interesante. Sí. ¿Grabarías alguna colaboración con John? John Valverde. Claro, ¿por qué no? Igual. No, claro, o sea, claro, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? ¿Alguna vez te ha escrito él? O sea, ahora, a saber que estás con él. No, no, no. Nunca nos escribíamos tampoco. Yo le conocía a él por Pete, porque con el Pete nos fuimos a grabar un videocontinuo allá, pero eso fue hace tres años. Ya. Ajá. Pero así, de lejito, así. ¿Qué más? John, ta, 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 así. Creo que tomábamos incluso. Ajá. Pero, pues, nada. Ya después de ella, no. Nunca hemos hablado con él. Ajá. ¿Pero y ahora por él? No, 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 bueno. No. Y yo creo que... No. No, 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 no. O sea, yo no tenía problema por... No tienes problema. No. Bien. Yo soy yo y él es él y él es él y si yo con John queremos colaborar, pues colaboramos, no hay problema. O sea, de tu punto, o sea, de tu parte siempre hay apertura a eso. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver. No, la gente pregunta y yo también pregunto acá porque sí me parece una pregunta coherente, claro, o sea, está bien hecha, ¿no? Claro, está bien, claro. Por todo lo que ha pasado y no sé, pues a veces. Claro. Yo creo que hay que ser maduros para tomar cualquier tipo de problema y ya. ¿A quién crees que le gustas? ¿A quién creo que le gustas? Ahí sí no sé. ¿Por qué es de que te escriben? Yo también sí no sé. Ah, bueno, ¿qué pasó con ahora Pete, me dicen acá? Ya más o menos nos comentaste de que ya cada uno va por su lado. No pasó nada, cada uno trabajó con sus propias cosas y sus propios objetivos y hasta el día de hoy nos seguimos llevando. ¿Eres enamoradizo? Enamoradizo. ¿Conquistador? Antes. Ahorita ya no, no vale la pena perder el tiempo. Yo así lo veo. Soy muy duro conmigo mismo. O sea, antes, ¿chica que veías, chica que conquistabas? Sí, me gustaba, sí. Y ahora ya te pusiste un par. Sí, no, ya no. Sí. Ya no quiero. ¿Cuál es tu récord? ¿Cómo así? ¿Récord? ¿Con cuántas estuviste al mismo tiempo? Tres. Sí, vos. Ajá. ¿En tus mejores tiempos? Ajá, tres en un día. ¿En un día todavía? Sí, sí, fue muy loco. Me acuerdo que me fui a verle uno. Después, papá, papá, estaba escribiéndome con madre, paja, la otra. Y después ya me estaba yendo a la casa y paja otra. Caramba, y justo esto, bebé, a raíz de eso. ¿Historias raras en el delicioso, dice? ¿Historias raras en el delicioso? Nada. Nada. ¿Ninguna historia rara? Una vez me hizo raro cuando estuve en ese plan. Y me pedían que les golpee full. ¿Que le pegue? Que les pegue. Ajá. Así, ya, pero en la cara, o sea. No. Claro. Y ya, pues yo así, poquito. O sea, para no hacerles daño. Claro. Mira, espérame más. Espérame como hombre. Espérame como hombre. Y yo tomo y las mangas. No, mentira, no, no era así. Pero igual, o sea, a mí un poquito se me hizo raro. ¿Por qué? O sea, te incomoda, claro. Claro. Ese ratito, pues yo así, ay, qué pedo, o sea. Qué pedo. Claro. Ajá. Pero de ahí no. Pero sí me parece rara a mí. Y tú así, no, de ahí no. No, pero qué mal. Luego ya aprendí a pegar bien. Aprendí a los azotes. Sí, 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 ya. Sí, ¿no? Que cada uno, cada persona es un mundo diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, sí, la plena. Sí. Cada uno con sus fetiches. Sí, yo respeto mucho. Está bien. ¿Se puede tener una mejor amiga? Yo creo que... Puede ser. Pero la mayoría de veces no, creo. O sea, si tienes una mejor amiga es porque algo quieres detrás. Yo no. Sí. ¿Cómo es el...? Tú como hombre, a ver, sí o qué. No se puede tener una mejor amiga. No, no, no. Yo siempre he dicho. Mejor amiga no. Amiga tal vez así de lejito, así, pero ya. Amigas, sí. O sea, que más sola. Ajá, que más sola. Ajá, pero ya. Pero tener una mejor amiga me conmigo. Mejor amiga, sí, no. No. Tener una mejor amiga es como tener una gallina, dice. Ya. Tarde o temprano te la terminas comiendo. Sí. O tarde o temprano se hace vieja y se muere. Y nunca te la congas. Te meto duro. No puedes, no puedes, porque él era tu mejor amiga. Claro, ajá. Sí, había una época en que estaban de mejores amigos. Sí, claro, de ley. Y tú dices que no se puede tener una mejor amiga. Por eso nos hicimos novios, pues. Porque ya querían ir al segundo plano. Claro, era que sea mi mejor amiga o que sea... Bueno, no era mejor amiga, era amiga. Yo ponía en las redes, decía, la mejor amiga, sí, para enganchar. Pero éramos amigos, pero al final, pues. Y íbamos en ese plan o no. Ya. O ya no, o sea. Entonces ya, pues yo dije, bueno. Ajá. Intenté. Claro. Ajá, entonces, por ahí. ¿Alguna experiencia paranormal ahora que estamos en Halloween? Ahora que estamos en Halloween, no. Bueno, todas las mañanas tengo una experiencia paranormal. Paranormal. Saludando al horizonte. El otro ente está más despierto que uno. Pero bueno, nunca he tenido experiencias paranormal. En el campo siempre hay cosas así raras que a veces suceden. Que cuentan los abuelitos que ven. Con difuntos, con muertos, con... Bueno, cosas así. Sí, pero no. No, no, nunca te ha pasado. No, no, no. 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 Sí me han contado, sí, pero yo no. Espero algún día. ¿Te gusta Nancy? Te asocian bastante con Nancy. Por eso acá está la pregunta. ¿Te gusta con Nancy? A ver, ¿te gusta Nancy? ¿Es verdad que se te declaró Nancy? No, ese era un video actuado y todo. Tranquilos. Ajá. Ella me escribió, dice, ¿sabes ahí podemos colaborar? Digo, claro, dame la idea. Y dice, hagamos un video de... Un video, pues, de que yo me declaro a ti. Ya. Luego tú me rechazas. No, luego yo te digo que es una broma, dice. Y digo, ya, de bueno, digo. Me presté. Ajá. Me presté, o sea, dije, ya. ¿Cómo ves mi amiga? Ya, pues, le traigo en estas redes. ¿Tiene una idea conmigo? Ya, pues, yo también. Ya, digo. Pero te... Gracias por tomarme en cuenta, entonces. Ajá. Y diría, de bueno, entonces... ¿Cuántas veces has grabado? Muchas veces con Nancy. Sí, es que yo fui productor de Nancy por seis meses. Entonces, ahí fue donde la gente nos relacionaba full. Porque a veces yo salía así, trascada más. ¿Tú le grababas toda la producción a Nancy? Claro. ¿Editabas y todo? Claro, durante seis meses. Ya. Entonces, ahí la gente nos relacionó. Pero no, nunca fue más allá de una simple amistad así. Simple, simple amistad. Ah, pensaban que tú estabas ahí como que de novio... De novio productor. Ah, sí. Pero no, no, no era eso. Yo ganaba mi sueldo y ya tenía así. ¿Nunca le diste un beso a Nancy? No, 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 yo nunca. No, nada, nada de eso. ¿Te gusta Nancy? No, tampoco no. No, no. O sea, como amiga. Sí. ¿Mejor amiga? No. No, no, ya mejor amiga es otra cosa. Mira, como amigos, así como conocidos, así amigos. Amigos, amigos. Puedo saludarle y qué más, nada. Así, contar así cosas como que ya más personales, obviamente. Pero de ahí, así, aparte, para gustarme. No, no. Siento que no es mi tipo. Ajá, la gente nos relaciona mucho porque nos llevamos muy bien como a panas, así. Nos hacemos bromas, así y todo, pero no. No, no, no. Bueno, yo de mi parte, no. ¿Cuándo fue la última vez que le viste a Nancy? En las votaciones, recién. En la calle. Pasa, lo confirma, digo. Ajá. Pero así pasamos. Normal, ¿eh? Pero en todo, por ejemplo, Nancy, ve, ¿qué más? Te invito a un heladito, ve, ya que te veo. No, no, no. No, no es así. Bueno. Ajá, sí. Interesante la Nancy también. Sí, gracias. Bueno, la gente nos vio una buena química, entonces ya su comentario es ahí y toca aprovechar eso. Claro. ¿Cómo te gustan las chicas? Eso sí. De contextura delgada. Que sean femeninas. Que tengan ese... ¿Cómo es eso que sean femeninas? Energía femenina. Se supone que chica es mujer, ¿no? No, 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 no. Energía femenina. Que sea femenina. Porque hay mujeres también que... Que tienen pensamiento... Como que más varonil. Ajá. Ya. Entonces, a mí no me trae mucho eso. Entonces, me trae como que una chica que sea más femenina. Así más femenina. Energía femenina. Ajá. Ya. Ustedes consulten ahí. Ajá. Energía femenina. Sí, sí, sí. Alguna chica que tenga energía femenina. Igual la carita así full y no sé. Ya sí, no sé. Ya. Ah, entonces eso con Nancy. Sí, sí, eso. Nada más. Ya, mejor amiga nada más. Ni mejor amiga. Sí, sí, sí. No, mejor amigo. O sea, no. Porque si hubiese sido mejor amigo, hubiésemos seguido conversando hasta hoy día, compartiendo más cosas. Pero yo creo que no. Bien. Ahí está. ¿De chico qué querías ser tú? De chico. Porque ahora, por ejemplo, tú te fuiste a raíz que empiezas a meterte en las redes sociales, como que ya te vas formando para esto, ¿no? Claro. Pero de chico uno tiene una idea diferente. ¿Qué querías ser? Ay, chuta. Oye, yo no tenía ese pensamiento así como que, ¿de dónde quiero ser esto? Obviamente cuando me preguntaban en la escuela si quieres ser grande, me acuerdo que dibujé. Policía, bombero. Ah, karateka era. Astronauta. Ya. Quería ser eso. Pero así, de chiquito así. Chico así. Claro. Pero ¿y en el colegio? En el colegio, no, no, nunca tenía esa inspiración. O sea, mi inspiración, o sea, porque mi mamá me decía, tienes que ser abandonada, tienes que ser abandonada, tienes que estudiar, estudiar. ¿Ah, ya eres buen estudiante? Sí. Pero no, no tenías así que quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. No, así siempre era más que tú hacer las cosas, las mejores cosas en ese momento. Y mi mamá me decía, ya, pues solo les puedo apoyar hasta la escuela, luego la universidad y ya ustedes verán que escoge. Pero yo cuando estuve en el colegio, ahí como que me empezó a gustar. Así, yo soy, bueno, me considero un técnico de servicio, de servicio técnico que era la teléfono, las computadoras, todo eso. Ya. Yo trabajé dos años en eso. Antes también haces eso. Ajá. Sí, cambiar pantallas, pin de carga, formatear computadoras, armar PCs, todo, todo, todo. Ajá. Ajá. Porque también tengo ese conocimiento y me gusta a mí mucho la tecnología, entonces yo creo que si no hubiera sido youtuber, hubiera sido tal vez un empresario. Ajá. O sea, me gusta, me gusta esto de manejar, de manejar negocios y más o menos dar una idea de cómo pueden, cómo se podría vender y luego, ya pues, accionar, hacer. Siempre me gusta estar haciendo, haciendo, haciendo. Nunca desperdicio mi tiempo. Ajá. 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 ¿Y ahora qué te vas por Colombia, dice? ¿Qué vas a hacer en Colombia? Ah, he estado últimamente, pues, medio ajetreado con este tema de lo que está pasando en las redes sociales. Ajá. En cierta parte es como que sí, sí, sí te llega un poco. Yo que no estoy acostumbrado a esto, como que la gente está hablando, hablando de un solo tema. Bueno, más no es eso, más es todo porque últimamente se vienen cambios en mi trabajo, en mi trabajo mismo, entonces quiero darme un tiempo para pensar. No sé de las personas que por un sentimiento ahorita dicen, ya nada, decido esto y esto se va a hacer de aquí en adelante. Sino que lo pienso. Medito y salgo, primero disfruto, o sea, conmigo mismo. Y en ese, y en ese momento en que estoy conmigo mismo digo, ¿qué es lo que quiero con todo lo que tengo? Claro. Ajá. Y ahí decido, estando bien. Ahí decido, entonces. Entonces este viaje a Colombia es como que para desintoxicarte un poco de lo que estás viviendo aquí. Ajá, para saber qué... ¿Te afectó a ti? No, no, en el plan de trabajo, porque se me va mi editoria, se me va mi editor, mi hermana tengo que, o sea, a mi hermana tengo que haber... Pero no es por él. No, yo estoy muy bien sentimentalmente, todo, todo, todo. A mí me da igual, igual lo de los, bueno, las cosas que diga la gente. A la final, pues, yo lo, yo lo que, o sea, a la final lo que yo hago con las redes sociales es compartir mi vida. Con lo que a mí, las cosas que a mí me hacen feliz y lo que yo quiero compartir. Entonces voy a seguir compartiendo eso. No me quiero concentrar en las cosas malas. Ajá, eso. Y ahorita, obviamente, me voy a Colombia, voy a aprovechar para grabar contenido de todo esto. Aprovechar igual para venir acá. Y ya, o sea, conocer un poco de una partita del sur del Colombia y ya está. Y te regresas. Ajá, y me regreso. Y te vas en moto. Sí, en moto. ¿Y quién te graba? ¿Solo? Sí, solo yo. O sea, tú mismo te encargas de todo. Ajá, sí, está, 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 está. Ay, ¿no es peligroso? ¿Alguna vez te habían robado, también decías? Claro. ¿Cómo fue eso? Ah, pero eso fue porque un amigo me llevó a un parque que, según él, dijo, pues, que aquí no pasa nada. Y en ese tiempo justo se había roto algo así, un barandal de un barrio. Y estaban pasando los ladrones. Él no sabía. Y yo, ¿qué voy a saber? Yo no sé. Yo no era de... ¿En dónde era? En Argentina. Ya. Y ya, pues, estábamos sentados conversando así. Con unas chelas. Ajá, pero no, nada. Era solo una chela. No estábamos ni borrachos ni nada así. Llegan así dos, tres, tres, tres. Y ya, pues. A mano armada. Sí. Ajá, ya. Uno, ¿qué toca hacer? Que te lleves lo que quieras. ¿Y qué te llevan? ¿Cámaras? No, por suerte decidí salir solo así a dar una vuelta. Ahí estaba con mi teléfono, mi billetera y... Nada más. Porque llevarse cámaras sí duele, ¿no? Y más que esté con material. Que imagínate. Suerte no estaba esa noche con... con mi mochila, pues, la viajera. Ya. Ajá. Ahí sí marchaba todito. Ahí sí me empecé a dolir. Ahí hasta el pasaporte me había sido llevando. Claro. Muchísimas gracias. Eso nada más. Hemos conversado muy lindo, pues, aquí en el programa. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son las páginas, las redes sociales para que te visiten, te busquen? Para que te pregunten sobre polémicas. Sí, pueden preguntarme cualquier cosa. Yo siempre igual estoy como que... Siempre respondes, ¿no? Sí, me gusta mantener aquí mi comunidad, pues, esté... Conmigo. Ajá. Los que me siguen están porque, pues, me conocen. Así, todo lo que comparto. Y yo les quiero mucho por haberme seguido. Y si, obviamente, ustedes también, pues, quieren ser parte de esa familia, pueden seguirme en mis páginas. Pueden buscar en cualquier plataforma como Sayani. Sayani, ahí estoy. Sayani, guión bajo 171 en TikTok y en Instagram. Y Sayani en YouTube y Facebook. O sea, Sayani. Ah, Sayani. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mauro. En serio, agradecido por todo esto. Muy, muy, muy buena conversación. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta un próximo programa. Chao.